Hola, estimados estudiantes, estimados amigos y amigas, un fuerte abrazo para todos y todas. Aprovecho la oportunidad para desearles felices fiestas de fin de año, que el nuevo año venga lleno de muchas bendiciones y mucha salud para todos. En esta oportunidad vamos a compartir el tema, multiplicación de números mixtos por números naturales. Veamos. Vamos. Desarrollemos el siguiente ejemplo. 3 unidades 3 cuartos por 5. El primer paso es convertir el número mixto a una fracción impropia. Entonces, 3 unidades o 3 enteros 3 cuartos lo vamos a convertir a una fracción impropia. Para convertirlo a una fracción impropia, vamos a multiplicar el número natural por el denominador de la fracción, y le vamos a sumar el numerador. Entonces, multiplicamos 3 por 4, 12, más 3 es igual a 15. Y escribimos 15 como numerador y como denominador vamos a escribir 4. Paso número 2 es multiplicar la fracción impropia que obtuvimos, 15 cuartos, por el número indicado. 15 cuartos por 5. 15, lo vamos a multiplicar, entonces, por el número natural 5. Y denominador será el número 4. 15 por 5 es igual a 75. Y escribimos el mismo denominador que es 4. Hemos obtenido 75 cuartos, pero observamos que la fracción es una fracción impropia. Entonces, la vamos a convertir a un número mixto, dividiendo 75 entre 4. 75 entre 4, 7 entre 4, toca 1, 1 por 4 es 4, restamos, 7 menos 4 es 3, bajamos el siguiente número que es 5. 35 entre 4, toca a 8, 8 por 4 es 32, restamos, 5 menos 2 es 3, y 3 menos 3 es 0. Entonces, el número mixto obtenido es 18 unidades, 3 es el numerador, y 4 el denominador. Por lo tanto, 75 cuartos también es igual a 18 unidades con 3 cuartos. Por lo tanto, la respuesta para la multiplicación, 3 unidades, 3 cuartos por 5, es igual a 75 cuartos, o también 18 unidades con 3 cuartos. Resolvamos los siguientes ejercicios. Número 1, literal A, una unidad, un tercio por 2. En primer lugar, el número mixto lo vamos a convertir a una fracción impropia. Para convertirlo a una fracción impropia, multiplicamos el número natural por el denominador, y le sumamos el numerador, y escribimos el mismo denominador de la fracción. 1 por 3 es igual a 3, más 1 es igual a 4, y escribimos el mismo denominador 3. Entonces, tenemos el número fraccionario, 4 tercios, por el número natural 2. 4 tercios por 2 es igual a 4, por el número natural 2, sobre 3, que será en este caso el denominador. 4 por 2 es igual a 8, y escribimos el denominador 3. Pero observamos que es una fracción impropia, por lo tanto, la vamos a convertir a un número mixto. 8 entre 3 toca a 2, 2 por 3 es 6, 8 menos 6 es igual a 2. Entonces, el número, la fracción 8 tercios, será igual a 2 unidades con 2 tercios. Por lo tanto, 8 tercios también es igual a 2 unidades con 2 tercios. En el iterante vamos a multiplicar una unidad 2 quintos por 3. El número mixto, que es una unidad 2 quintos, lo vamos a convertir en una fracción impropia. 1 por 5 es 5, más 2 es igual a 7, y escribimos el mismo denominador. 7 quintos, entonces lo vamos a multiplicar por 3. 7, que es el numerador, lo multiplicamos por el número natural, y escribimos el denominador 5. 7 por 3 es igual a 21, y escribimos el denominador 5. Tenemos 21 quintos. Vamos a convertir 21 quintos a una fracción impropia. Dividimos 21 entre 5. 21 entre 5 toca a 4, 4 por 5 es 20, 21 menos 20 es igual a 1. Por lo tanto, aquí tenemos 4 unidades con 1 quinto. 21 quintos, entonces, es igual a 4 unidades con 1 quinto. En el iterante vamos a multiplicar 2 unidades 1 cuarto por 5. El número mixto, 2 unidades 1 cuarto, lo vamos a convertir a una fracción impropia. 2 por 4 es 8, más 1 es 9, y escribimos el denominador 4. 9 cuartos, entonces, lo vamos a multiplicar por 5. 9 cuartos por 5 será igual a 9 por 5, que es el número natural, y escribimos en la parte inferior 4, que es el denominador. 9 por 5 es igual a 45 cuartos. Como es una fracción impropia, la vamos a convertir a un número mixto. 45 entre 4, 4 entre 4 toca a 1, 1 por 4 es 4, para 4 es 0. 5 entre 4 toca a 1, 1 por 4 es 4, tenemos como residuo 1. Por lo tanto, aquí tenemos como número mixto, 11 unidades con 1 cuarto. 45 cuartos, entonces, es igual a 11 unidades con 1 cuarto. En el iterante vamos a multiplicar 2 unidades 1 quinto por 3. 2, 1 quinto, lo vamos a convertir a una fracción impropia. 2 por 5 es igual a 10, más 1 es igual a 11. Y escribimos el denominador 5. Este lo multiplicamos por 3, y esto será igual a 11 por 3 sobre 5. 11 por 3 es igual a 33 sobre 5. 33 quintos, lo vamos a convertir a un número mixto, dividiendo 33 entre 5. 33 entre 5 toca a 6, 6 por 5 es 30, restamos. Y aquí tenemos como resultado 6 unidades con 3 quintos. Por lo tanto, 33 quintos también es igual a 6 unidades con 3 quintos. En el iterante vamos a multiplicar 3 unidades 2 quintos por 4. Entonces, 3, 2 quintos, lo convertimos a una fracción impropia. 3 por 5, 15, más 2, 17 quintos. 17 quintos, lo vamos a multiplicar por 4. 17 por el número natural 4 sobre 5. 4 por 7, 28, llevamos 2. 4 por 1, 4 y 2, 6. Y escribimos el mismo denominador. 68 entre 5, 6 entre 5 toca a 1, tenemos 1 como sobrante, bajamos 8, 18 entre 5 toca a 3, 3 por 5, 15. Y tenemos como residuo 3. Entonces, el resultado de esta operación es 13 unidades con 3 quintos. Por lo tanto, 68 quintos también es igual a 13 unidades con 3 quintos. Y en el literal F vamos a multiplicar 4 unidades 3 cuartos por 3. 4, 3 cuartos, va a ser igual a 4 por 4, 16, más 3, 19, sobre 4. Y esto lo vamos a multiplicar por el número natural 3. Esto será igual entonces a 19 por 3, sobre 4. 9 por 3 es igual a 27, llevamos 2, 3 por 1, 3, más 2, 5. 57 cuartos. Vamos a dividir 57 entre 4, 5 entre 4 toca a 1, sobra 1, bajamos 7, 17 entre 4 toca a 4, y sobra 1. Resultado, 14 unidades con 1 cuarto. Por lo tanto, 57 cuartos también es igual a 14 unidades con 1 cuarto. Ejercicio número 2. Se necesita 1 unidad 1 tercio litros de jugo para llenar una jarra. Pregunta, ¿cuántos litros de jugo se necesitarán para llenar 5 jarras? El planteamiento de la operación es 1 unidad 1 tercio por 5. Entonces, vamos a convertir 1 unidad 1 tercio a un número con una fracción impropia. 1 por 3, 3 más 1, 4, sobre 3. 4 tercios, entonces lo vamos a multiplicar por 5. 4 por 5, y escribimos el denominador 3. 4 por 5 es igual a 20, y escribimos el denominador 3. Como es una fracción impropia, entonces vamos a dividir 20 entre 3. 20 entre 3 toca 6, 6 por 3 es 18, y tenemos como residuo 2. Esto será igual entonces a 6 unidades con 2 tercios. Por lo tanto, 20 tercios también es igual a 6 unidades con 2 tercios. La respuesta entonces para el número 2 es de 20 tercios, o también 6 unidades con 2 tercios litros. Mucha salud, paz y prosperidad para todos y todas. Si no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse, activen la campanita, denle like, compartan, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!